Muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien y agradecerles el tiempo que nos están otorgando para el webinar el día de hoy, ¿no? Le ayudimos unos cinco minutitos para que llegara el resto de la gente y pues no queda más que iniciar con este webinar que esperamos de agrado y del tema que ustedes están esperando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a conocer un poco más de lo que es Marketing Trout, una herramienta de Salesforce y cómo puede tener una comunicación personalizada en una estrategia digital, ¿no? También vamos a hablar un poquito de lo que es esta transición del tema de comunicación entre dar el paso al tema tecnología. Entonces, va a ser parte muy, muy importante, ¿no? ¿Cuál va a ser la agenda? Rapidísimo. Primero, presentarles quiénes vamos a estar el día de hoy con ustedes, platicando un poquito de estos temas. También platicar quién es un poquito Clauco, quién estamos actualmente y presentando ese tipo de información. Y también vamos a comentar un poquito de la importancia de Salesforce en el mundo del negocio actual, además de cómo hacer este pequeño análisis para conocer y tener un tema mucho más a detalle en una vista 360 con el cliente y también compartirles que nos acompañan la empresa de Tamarindo, que nos va a platicar un poquito cómo hizo este proceso de información. Una empresa de retail enfocada en el tema de venta de muebles que básicamente está en la con tecnología y está dando esos pasos a la par a nivel tecnológico, ¿no? Al final, queremos presentarles cómo se verá un caso práctico en la herramienta y vamos a dejar un tiempo específico para preguntas y respuestas, ¿no? ¿Quiénes están presentes el día de hoy? También nos acompaña Juan de Dios Campos, que es el director general de parte de Marketing Cloud en Salesforce, que nos va a ayudar a platicar un poquito más sobre el tema. También nos acompaña Rodrigo Díaz, que es el director de Marketing en Tamarindo, que nos van a platicar un poquito de cómo se está trabajando actualmente con la parte de Salesforce y también Miguel Ángel Madrazo, ¿no? Que es parte del director de Expansión Estratégica y Transformación Digital dentro de Tamarindo, que ha sido una parte fundamental para dar estos siguientes pasos en el tema tecnológico, ¿no? Y de mi lado, soy Miguel Hazor, soy director del negocio de Marketing Cloud aquí en Cloudco y pues vamos a comenzar el día de hoy con el webinar, ¿no? Entonces, platicar un poquito con las Cloudco, no me quiero llevar más tiempo en esta información, pero compartirles que somos una empresa relativamente joven, llevamos ocho años en el negocio de la parte de implementaciones de Salesforce, enfocados tanto a nivel de Marketing, enfocados también en otros sectores como Real Estate, la parte de Retail, la parte financiera y con todas las subdivisiones que podamos encontrar, también muy fuerte en el área de Educación y también contamos con un trabajo específico, sobre todo con equipos deportivos, ¿no? Entonces, es algo de lo que generalmente nosotros estamos trabajando. Tenemos presencia tanto a nivel México, en la parte de México, perdón, con oficinas en Ciudad de México y Monterrey. También contamos con presencia a nivel Sudamérica con algunas alianzas que hemos trabajado en ese punto y también hemos llevado todo este tipo de trabajo y conocimiento de la plataforma a España y también un caso muy curioso que es la parte de Sudáfrica, ¿no? Al final también, todo esto se resume en que el equipo directivo que ustedes pueden conocer brevemente aquí en la pantalla, son personas que vienen con más de 20 años de experiencia en la solución. En su momento fueron de los primeros partners que trabajaron en la plataforma aquí en México y eso nos ayuda a tener un conocimiento muy interesante en la parte de Salesforce desde sus comienzos hasta lo que vamos trabajando hoy en día, ¿no? No me quiero demorar un poquito más. Le quiero ceder la palabra a Juan de Dios que nos va a ayudar a conocer un poquito y creo que la pregunta que aquí me gustaría decirte, Juan, y que nos vayas a contestar, pues esta importancia de Salesforce en el mundo del negocio actual, ¿no? No sé qué nos puedas compartir sobre el tema. Gracias, Mike. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y, bueno, pues primero agradecerles el tiempo en nombre de Salesforce, el tiempo por estar aquí y el tiempo para escuchar este tema. Me presento, bueno, Juan de Dios Campos, como decía Miguel, soy el director regional del equipo de Marketing Cloud para Empresas en Desarrollo. Y, bueno, pues respondiendo a la pregunta, Miguel, sobre la importancia de Salesforce en el mundo del negocio actual, creo que hoy la verdad es que es nada nuevo para muchos, a raíz del COVID se vio una aceleración forzada para los negocios de digitalizarse. El tema del marketing pasó de ser, el marketing digital pasó de ser un nice to have a un must para muchos de los negocios que solamente a través de este tipo de herramientas están logrando sobrevivir en este mundo. Y, bueno, hay algunas tendencias importantes que me gustaría mencionar antes de contarles cómo Salesforce puede apoyar, que creo que son muy relevantes. Al final del día hay muchas tendencias, muchas nuevas actualizaciones en estos temas. pero creo que rescatamos algunas de las principales donde estoy seguro que muchas de las empresas que ustedes representan se verán reflejadas y que empresas de todo tipo y de todo tamaño están orientándose hacia estas nuevas tendencias. Si me apoyan, por favor, con un siguiente slide. El que sigue, Mike, por favor. Vamos a hablar muy rápido de seis tendencias que hemos identificado en los negocios en este mundo, en este 2021 ya quisiera decir pospandemia, pero bueno, todavía en medio de este movimiento. El primero y creo que el más importante es que los datos, y creo que esto no es nada nuevo, los datos son el nuevo petróleo, el nuevo oro digital, pero aquí entran diferentes temas interesantes, que es cómo jugamos con las estrategias de recopilación de datos, pero a la vez cómo cumplimos con la privacidad de datos de la información. Hay una nueva tendencia que es, vivimos en un mundo cookie-less, y esto qué quiere decir, que ya un número cada vez más creciente, de un 15 o un 40% de los clientes, no aceptan las políticas de cookies al navegar en las páginas. Esto qué significa para las empresas una fragmentación de datos importante, ya no podemos saber exactamente de dónde venía el cliente, cuál es la navegación que está teniendo en nuestra página, y esto, bueno, hace imperativo que podamos tener y hacer estrategias de captación, almacenamiento y traducción de estos datos que vamos teniendo en fragmentos para realmente tomar decisiones y conocer mejor a los negocios. Las políticas van cambiando, las políticas de las empresas de datos de Google, de Facebook, van cambiando constantemente, siempre buscando la privacidad y la seguridad de la información. Entonces, las empresas es importante que estén preparadas con herramientas tecnológicas que les permitan unir estas diferentes partes y, bueno, poder tomar en consideración esta información para mejores acciones con sus clientes. La siguiente tendencia que hemos visto creciente también es el digital out of home. ¿Qué significa esto? Es, se está rompiendo la línea entre el mundo físico y el mundo digital. Ya no hay una barrera, ¿no? Antes hablábamos de que los clientes o iban a las tiendas o compraban online. Hoy en día, un claro ejemplo de esto es cuando salimos de la casa a comprar, cuando queremos ir a alguna tienda, vemos los productos, pero al mismo tiempo estamos consultando en línea los precios, las reseñas que hay en otros establecimientos. Las experiencias inmersivas también son parte de esta nueva tendencia, cómo a través de la realidad virtual, cómo a través del 3D podemos dar una mejor experiencia en tienda que combine con lo digital. Y, bueno, pues no dejamos de lado también el tema de la geolocalización y campañas de retargeting específico por ubicación, ¿no? Creo que a muchos nos ha pasado el hecho de estar cerca de alguna tienda y no es coincidencia que nos llegue un mensaje y que diga, aprovecha la promoción que tenemos hoy. Es justamente esto, cómo se va rompiendo la barrera entre lo físico y lo digital y cómo aprovechamos esto para dar una mejor experiencia a los clientes, diferenciarnos de la competencia y, bueno, sobre todo, atraer nuevos clientes que nos sigan generando ventas. La siguiente, la siguiente tendencia también que vimos muy marcada, el e-commerce es una expansión acelerada. Si bien el tema del e-commerce no es nuevo para nadie y sabemos que hoy ya es un requisito básico para que las empresas puedan sobrevivir, sí hemos visto un crecimiento del e-commerce en nuevas industrias y nuevos mercados, ¿no? El hecho de hacer el súper por internet era algo que a lo mejor hace tiempo no lo veíamos, hoy se volvió una necesidad básica. Compra, por ejemplo, de autos, que vemos cada vez más el caso de Kavak, ¿no? Vemos la compra de autos a través de una página de internet. Sabíamos que esto no, bueno, pensábamos que esto no iba a suceder. Hoy en día es una realidad. Cada vez más la banca, los servicios financieros, todo está digitalizándose a través de páginas de e-commerce y, por tanto, es importante que la experiencia en estos sitios sea cada vez más personalizada, sea cada vez más acotada al tipo de público que está entrando y al tipo de personas que están entrando a nuestros sitios. Otra tendencia muy importante y que, de hecho, viene muy relacionada con el e-commerce es la programática, que es básicamente la compra automatizada de espacios publicitarios para impactar a la audiencia concreta a la cual queremos vender el producto, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que en tiempo real los presupuestos de marketing se vayan adecuando y acotando a ciertos canales o ciertas pautas dependiendo del resultado que están teniendo, dependiendo del retorno de inversión que vamos viendo y que, bueno, sobre todo se vaya haciendo en tiempo real? No esperar un reporte, déjenme decirlo así, post-mortem, ¿no? Como sucedía en muchos tiempos, hace algunos años, donde a lo mejor una agencia nos daba un reporte de lo que sucedió el mes pasado y teníamos que tomar una decisión si cambiábamos, si subíamos o bajábamos algún presupuesto. Justo la programática lo que nos permite es que lo hagamos en tiempo real. Otra tendencia y también para no hacer esto muy largo es hemos visto un cambio del modelo del storytelling al story doing. ¿Qué quiere decir esto? Ya no buscamos, o las empresas ya no buscan solamente contar una historia, sino hacer que las personas se involucren y vivan la experiencia con la marca. Les voy a dar algunos ejemplos que creo que todos tenemos en la mente o hemos visto. El caso de Red Bull que nos tuvo, si no me equivoco, en 2018 o 2017, que nos tuvo a muchos al pendiente sobre el salto de la estratosfera que hizo uno de sus patrocinados. Es una experiencia inmersiva donde no solamente nos contó una historia, sino nos mantuvo al hilo y nos mantuvo muy atentos. Otro caso que llamó mi atención fue el caso de North Face que en 2017 justo colaboró con Spotify para, dieron a conocer una marca de ropa impermeable y lo que hacían ellos o la acción era una canción que solo podías escuchar los días de lluvia. Entonces, esto hacía que los usuarios tenían que estar atentos al momento adecuado, bueno, para poder disfrutar de esta canción y todo esto era para anunciar una línea de chaquetas impermeables de la marca. Entonces, vemos como cada vez más estas tendencias y esta creación de historias no es solamente contar la historia del cliente, sino hacer que sea parte de esta historia y que la viva. Y bueno, por último y no menos importante y creo que es donde podemos nosotros apoyar muchísimo a las empresas, es los viajes de los clientes, los famosos journeys automatizados basados en inteligencia artificial y el machine learning. Al final del día sabemos que los equipos de marketing siempre van a estar detrás y son los que tienen ese feeling y esos insights de la operación. De hecho, más adelante vamos a platicar con nuestro cliente, con Tamarindo, que nos puede contar un poco más. Pero también el aprovechamiento de la inteligencia artificial, el aprovechamiento de que la misma máquina vaya aprendiendo y decir, bueno, ¿cuándo es el momento correcto para mandar un correo? ¿Cuándo es el momento correcto para mandar un WhatsApp? ¿Saber si Juan de Dios quiere que lo contacten por correo o simplemente no lo ve? ¿O cómo podemos crear esos journeys específicos para cada cliente con base en la información que tenemos? Todo este contexto de, bueno, ¿cuáles son las tendencias? Justo viene alineado y es lo que Salesforce busca poder ayudar a nuestros clientes a estar siempre, siempre adelante. Podemos avanzar al siguiente slide. Sin entrar al detalle técnico ni a un detalle específico por producto, queremos platicarles sobre cuál es la estrategia de Salesforce Customer 360. Que es justamente y lo más importante es poner al cliente en el centro. Como pueden ver ahí, tenemos a una persona y esa persona que es nuestro cliente o nuestro prospecto es alrededor de ella donde van a girar todas las actividades, todos los departamentos y toda la información. Como pueden ver, tenemos diferentes módulos. Salesforce es una plataforma que para todos es bien sabido, es modular. ¿Y esto qué quiere decir? Que podemos empezar a implementar depende de la prioridad del negocio que tengan. Evidentemente, Salesforce inició como parte de un CRM. Somos la compañía número uno en CRM y bueno, pues la parte de sales y service que podemos ver ahí en los módulos son parte fundamental de esa estrategia. Sin embargo, se complementa con otros módulos que hemos venido creciendo a través de adquisiciones, a través de desarrollo. El día de hoy vamos a platicar justo del que está ahí circulado de Marketing Cloud, que es la plataforma que nos permite tener comunicación con los clientes, comunicación personalizada, comunicación omnicanal. Y bueno, lo vamos acompañando de una plataforma de comercio digital. Algo muy importante es que también tenemos herramientas de analíticos. Creo que no hay todos estos datos que vamos recopilando en el día a día a través de las interacciones de los clientes tienen todo el valor si se pueden analizar y con base en esos análisis poder tomar nuevas decisiones. Entonces, los analíticos que tenemos ahí a través de nuestra plataforma de Tableau y que vienen incluidos todos los analíticos en todas las herramientas son parte fundamental. Y bueno, creo que hay diferentes herramientas. Nos permite, por ejemplo, complementar con apps específicas para cada industria. Nos permite contar con casos de uso específicos para cada una de las necesidades que hay. El tema de la integración, sabemos que esto es fundamental. Esto es fundamental. La integración con las herramientas tecnológicas que ustedes ya tienen, no buscamos hacer un reemplazo de todo, sino integrarnos con lo que ustedes ya conocen y que a partir de esto podamos mejorar la experiencia interna también, ¿no? Algo importante es que las empresas, está comprobado que las empresas que mejor experiencia dan a sus clientes son las que mejor experiencia interna tienen. Algo fundamental y que no quiero dejar de mencionar, me parece muy relevante, es todo el tema de Trailhead, nuestra comunidad de Trailblazers que seguramente muchos de ustedes son. ¿Y qué quiere decir esto? Que es todo un ecosistema de conocimiento, todo un ecosistema de intercambio de información para que siempre saquemos el mayor provecho de las herramientas de Salesforce. Tenemos un ecosistema como el caso de Cloudco, un ecosistema de partners muy robusto, certificados, especializados en diferentes industrias y procesos que nos permiten también llegar a más y mejores clientes y continuar creciendo con ellos. Y bueno, sin entrar al detalle técnico del lado derecho, vemos que toda la tecnología Salesforce está basada sobre una plataforma que justamente está apalancada de las últimas tecnologías como blockchain, como inteligencia artificial, como reconocimiento de voz, obviamente diseñada para plataformas móviles y siempre con el objetivo de hacer la tecnología mucho más usable por todos, que llegue a todos, que sea sencilla, que realmente se convierta en un aliado para el logro de los objetivos de negocio, Mike. Creo que con esto complemento la visión de Salesforce y bueno, te cedo la palabra para avanzar con nuestra agenda. Me parece que estás en miedo, pero aquí viene una pregunta que nos hacemos bastantes veces, no estamos a tiempo de adquirir este tipo de herramientas y no quise hablarlo solamente a un nivel, nosotros encantados de decir que todo es a nivel Salesforce, no en todos estos procesos de adquisición y darle un segundo paso, creo que es importante saber que siempre estamos a tiempo, ¿no? Hay algo que a lo mejor, me voy a hablar un poquito técnico, pero mencionamos que es una pirámide de sistemas, ¿no? Donde tenemos que iniciar con una base que quizás puede ser un sistema que nos ayude a controlar todo nuestro tema empresarial, mejor conocido como un RP, posteriormente un sistema que nos ayuda a tener esta gestión a nivel comercial que lo conocemos como un CRM, herramientas de marketing que van ligadas y que nos apoyen, ahí podemos integrar temas de punto de venta, etcétera, sobre esta misma línea y posteriormente tener un, pues una vista general de lo que está sucediendo en la empresa con un business intelligence, ¿no? Entonces, parte importante es que siempre estamos a tiempo, siempre hay que ser claros, ¿no? No hay que irnos como a veces decimos, ¿no? Vámonos sobre una tendencia y vámonos hacia allá y vamos a hacer todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A veces comernos un pastel de un solo bocado puede ser algo erróneo, sino comenzar por rebanadas a veces es una frase que siempre, siempre hemos mencionado, es empezar a identificar qué podemos hacer, ¿no? Y de aquí vamos a ligarnos en algo que a nivel de marketing podemos comenzar a platicar, ¿no? Que es esta parte de recomendaciones, yo creo que muchos de nosotros crecimos sobre las 4 P's, sobre las C's, a nivel de marketing. Ahora viene una tendencia que hablamos que son las 5 A's del marketing y esto es en qué momento vamos a comenzar a utilizar tanto a nivel tecnología y cómo empezar a ligar a la información que yo tengo que quiero mostrarle al cliente más un tema tecnológico, ¿no? Número 1, vemos ahí la parte de aportar. Mucha de esta información va a ser contenido de valor y que le vamos a estar dando al usuario. ¿Por qué es importante ligarlo al tema tecnológico? Porque básicamente los usuarios están en el canal correcto que ellos desean tener comunicación, Llamémoslo tipo WhatsApp, tipo a lo mejor correo electrónico, hablemos temas de redes sociales, etcétera. para empezar a tener esa información y generar y aportar pues todo el contenido necesario personalizado a cada una de nuestras audiencias y posteriormente también a cada uno de nuestros canales, ¿no? Parte importante es ayudar. Aquí es algo que me gustaría compartirles que ha cambiado muchísimo sobre todo el tema de pandemia donde hablábamos antes que era un marketing más transaccional, es decir, un marketing de oye, pues quiero acelerar la venta para que esto sea mucho más rápido tanto para ti para mí, pero ahora estamos viviendo un tema donde el cliente, o sea, no quisiera llamarlo por el COVID, pero si el cliente se vuelve un poco más inteligente en hacer la compra, ¿por qué? Porque ya tiene un tiempo de comparar, ¿no? Ya no está, digamos, yendo, muchas de estas ocasiones ya no es estoy directamente en la tienda y tengo que comprar algo sí o sí, ¿no? Entonces aquí es al contrario, no empiezan a tener información específica, por ejemplo, a lo mejor alguna compra en línea y puede comparar ese producto con n cantidad de productos de la misma gama, ¿no? Entonces es importante conocer que ahorita debemos hacer un marketing mucho más relacional, un marketing donde hagamos ese click con nuestro usuario y más que decirle, oye, cómprame porque soy el mejor, sino más bien cómprame porque te pueda aportar y te pueda ayudar a solucionar n cantidad de situaciones, ¿no? Entonces parte importante es tratar de enfocar ese contenido, ese tipo de información. Posteriormente hay que anticiparnos, creo que estamos en una época que la frase es muy conocida, que pega primero, pega dos veces, donde si nosotros identificamos y aportamos en ese nivel de información, podemos tener un análisis y un control un poquito más del mercado, ¿no? Entonces, estar siempre documentados a nivel de novedades y cambios en el mercado debe ser primordial. Y aquí es donde vemos un tema tecnológico. Esta parte tecnológica es lo que nos ayuda a que en este preciso momento, al momento que nosotros vamos anticipando esta información o esta relación, detectamos que existen ciertas áreas de oportunidad que se pueden solucionar con temas tecnológicos, ¿no? Entonces, ese es el punto de lanza que vamos a estar buscando, ¿no? Pues solamente el tema de automatizar, automatizar nuestros procesos va a funcionar creo que en el 99% de los casos de la manera correcta donde podemos llegar desde automatizar un proceso de marketing, hablemos de comunicación, hablemos a lo mejor de escuchas de redes sociales, hablemos también de gestión interna para conocer mis audiencias de manera automática y también hablar en otros sentidos de la empresa. Tanto a nivel comercial, es decir, tener medido mi parte de ventas, también tener una parte primordial para tener la gestión de todo lo que está pasando a lo largo y ancho de mi compañía para conocer desde el mínimo detalle, el mínimo gasto, la mejor proyección, etcétera, y también comenzar a ver sobre un tema de servicio al cliente. Mucha de esta información también es primordial que tratamos de que nuestros clientes vuelvan a ser clientes toda la vida, ¿no? Ese famoso cross-sell y offset que podemos generar, es importante empezar a adaptar en qué momento voy a generar mis datos, ¿no? Si nos metemos de un nivel global, pues podríamos hablar desde cómo automatizar desde la parte de almacenes, puntos de venta, etcétera, pero es importante hacer un análisis previo y empezar a identificar cuáles son aquellos canales específicos que yo requiero comenzar a apuntalar, ¿no? Y posteriormente viene algo que se llama adaptar. Esta parte de adaptar me encanta porque es conocer a nuestra persona de manera directa, saber quién es esta persona, cómo es esta persona, cómo, qué compra, dónde compra, qué hace, qué le gusta hacer, si tiene familia, no tiene familia, si está casado, no está casado, tiene hijos, etcétera. Toda esta información nos va a permitir empezar a generar personalizaciones, ¿no? Mucho del, del, quizás alguna problemática que nos puede surgir es no tener bienvenido a quiénes son, no, no saben quiénes son esas personas con las que yo puedo empezar a tener una relación mucho más estrecha con el cliente y a veces podemos mandar un mensaje donde decimos, oye, pues manda a la red a ver cuántos peces toma, ¿no? Y resulta que a lo mejor solamente toma 20 peces y no tiene nada que ver con mi mercado, ¿no? Entonces, tener esta parte de adaptar nuestro contenido, conocer las audiencias, va a ser, va a ser que esta información y que este tipo de proceso sean mensajes mucho más claros y mucho más específicos para la activación del mismo, ¿no? Y pues bueno, esto se lo vamos a compartir también, el comentario de este webinar se está grabando, le vamos a dar información, pero nos gustaría como un poquito tener más claro qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y esto nos va a ayudar bastante al equipo de Tamarindo, donde vamos a hacer una, unas pequeñas preguntas para que ustedes vean también de, de, de voz propia, digamos, de alguno de nuestros clientes, cómo han adaptado a este nivel tecnológico, cómo lo han adaptado con temas de estrategia de marketing y qué se espera en un futuro, ¿no? Entonces, pues también les presento a Rodrigo Díaz, director de marketing de Tamarindo y a Miguel Ángel, director de la parte de transformación digital, ¿no? Y adelante, Juan, para que hagamos esta, este seguimiento. Muchas gracias, Mike. Hola, Rodrigo, hola, Miguel, ¿cómo están? Primero, Adiós, ¿cómo están? Buenos días. Todo muy bien, muchas gracias y gracias por acompañarnos el día de hoy para compartirnos un poco de Tamarindo, de la estrategia y de, bueno, de su experiencia con Salesforce a lo largo de estos, pues, ya un rato trabajando juntos. Permítanme comenzar con preguntarles algo a lo mejor muy básico para conocimiento de todos nuestros, de nuestros invitados el día de hoy. ¿Quién es Tamarindo? ¿Quién se anima a contestarnos? Si quieres agarrar esta, Rodrigo, este, con Dios, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues mira, Tamarindo es una tienda de muebles y accesorios que nació en Monterrey en los años 80's. Iniciamos como fabricantes de muebles rústicos y en el 2006 le dimos la vuelta para ser comercializadores de productos que se diseñan en Tamarindo y nació como tal la marca comercial Tamarindo, ¿no? Al día de hoy tenemos 25 tiendas alrededor de la República en 7 ciudades diferentes. En el 2018 pusimos en línea nuestro sitio que es Tamarindo.com Es, como se podrán imaginar, 2020 fue un año súper bueno en términos de comercio electrónico y logramos un crecimiento muy importante dentro de nuestro sitio. hicimos proyectos que traíamos visionados en los siguientes tres, cuatro años. Bueno, debido a toda la situación nos dio la pauta para meterle velocidad y acelerar los planos ahora sí que de temas digitales, ¿no? El año pasado también con todo el tema de COVID lanzamos toda la estrategia Omnicanal que junto con las 25 tiendas y el sitio será algo muy importante donde pudiéramos tener toda esta estrategia y la experiencia del cliente en ambos canales, ¿no? En 2021 decidimos tomar la, ahora sí que el reto y la decisión de implementar Salesforce y bueno, pues aquí estamos. En este momento nos encontramos. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias por esa introducción. Yo quisiera preguntarles antes de hablar de la experiencia con Cielo Sons ¿qué retos tenían a nivel negocio que justamente los hicieron evaluar tecnología para marketing digital, el de CRM y bueno, empezar una conversación con nosotros? Si quieren, esto lo hago yo. Primero que nada, gracias a todos que están acompañándonos y gracias a ustedes por la invitación. En general, lo que tenemos como de reto yo creo que va muy de la mano con una situación general en el mercado es el mejorar la relación con nuestros usuarios. Definitivamente hay miles de canales hoy en día en marketing digital en el que puedes pautar y tener una publicidad y dejarla enfrente a un potencial usuario y listo, ¿no? Pero yo creo que lo que nos también está empujando a hacer la pandemia es ser muchísimo más inteligentes. Entonces, de cierta manera el usuario de hoy en día que es muy diferente al de hace un año y medio aunque no parezca, exige que nosotros como marcas tengamos más información de ellos, que nuestro mensaje hacia ellos sea muchísimo más personalizado y que también podamos tener una relación en cuanto a contenido y en cuanto a timing y en cuanto a la mejor edición de cuál es el canal para llegarle a ellos muchísimo más personalizado. Entonces, en general nosotros como Tamarindo tenemos ya más o menos como un año y medio o dos años profesionalizando la parte de marketing digital y una parte indispensable era el iniciar con un CRM que nos permitiera entender al usuario desde un punto de vista diferente más de cómo son ellos, qué son, qué nos han comprado y hasta ahorita qué tipo de relación tenemos con ellos y también con esto poder desarrollar a prospectos y llevarlos por diferentes journeys que a lo mejor ellos mismos son los que se sientan tranquilos. Entonces, en general yo creo que la parte interesante que estamos buscando capitalizar con esto es la personalización para nosotros poder ser muchísimo más inteligentes y obviamente que los usuarios sientan de cierta manera más en confianza con la marca. Perfecto, Rodrigo, sí, creo que diste una frase clave es, el usuario ya no es el mismo antes y después de la pandemia y me queda clara tu prioridad o su prioridad a nivel negocio pero en esta evaluación y cuando querían lograr estos objetivos ¿qué retos se encontraron a nivel tecnología? ¿qué retos tenía Tamarindo? Bueno, si quieres, sí, Rodrigo, este, bueno, mira, como yo creo que como lo comenta Rodrigo, uno de los grandes retos es que estaba la data pero totalmente desintegrada, o sea, teníamos sistemas aislados que funcionaban muy bien, entienda, que funcionaba muy bien el sitio, de aquí que se deriva toda la estrategia de Omnicanal donde las bases de datos en las nubes y todo eso pues cobran mucho más peso, pero aún así el tema de hacer las preguntas correctas y tener las respuestas correctas con sistemas aislados pues era un reto un reto importante, ¿no? Información que te llegaba de diversos diversos canales que para tomar decisiones pues siempre era bastante complicado, ¿no? No sé, Rodrigo, sí. Sí, yo creo que al final de cuentas el reto es que hoy en día nosotros cada sistema que tenemos lo tenemos funcionando como en un silo y necesitábamos una herramienta que nos ayudara a integrar todo y poderlo ver todo desde un mismo panel por así decirlo para también como darle prioridad a las estrategias que se necesiten darles prioridades. En general con la entrada del canal de e-commerce a la empresa le abrió muchísimo los ojos la necesidad por generar datos y por entender esos datos y por utilizarlos a nuestro favor y eso es parte de lo que estamos tratando de solucionar y un reto que teníamos en el cual no le estábamos poniendo tanta atención para ser muy honestos y con esta herramienta es justo lo que estamos buscando como el poder dar un paso más allá al usuario y poderlo llevar de la mano y esto pues obviamente mejorando nuestra estructura de datos de cierta manera ya perfecto si lo sigo y corríjame si lo entendí bien es el hecho de que eran una gran empresa y creo que es algo muy frecuente en las empresas unas empresas multicanales con diferentes formas de atender al cliente que no necesariamente era unicanal no necesariamente teníamos la misma visión gracias por compartirlo oigan y platíquenme cuáles fueron los criterios de evaluación que tomaron y que los hicieron favorecernos a Salesforce y confiar en nosotros para poder empezar este camino si quieren yo contesto esta pregunta en general yo he tenido experiencia trabajando con Salesforce en vías anteriores por así decirlo y es una herramienta muy poderosa es una herramienta que cumple con objetivos cuando tú tienes esta visión de poder enfocar en datos y así mejorar las experiencias de los consumidores empezamos a hacer la evaluación aquí en México con diferentes herramientas y algo que nos llamó muchísimo la atención es que la oferta de Salesforce no es como un one size fits all o sea es mucho que tú puedes ir seleccionando el tipo de suites dentro de las herramientas que ustedes manejan o que Salesforce maneja para para poder ver qué es lo que más le hace falta a tu negocio en este momento y otra parte indispensable es que de cierta manera estaríamos usando la misma tecnología que usan por así decirlo empresas multinacionales este a un costo que se ajusta muchísimo a un costo y necesidades y oferta de herramientas que se ajusta mucho a nuestra necesidad como empresa pero que al mismo tiempo nos da mucho pie para poder escalar entonces algo que buscamos nosotros es que no solamente solucionemos el problema que tenemos hoy estamos muy conscientes de que este problema se soluciona y vienen nuevos retos entonces necesitamos una herramienta que nos pudiera llevar de la mano a lo largo de y de cierta manera es como un cambio de decisión un cambio de dirección más bien en el que hoy en día estamos casados con esta con esta idea de que poco a poco vamos a ir mejorando nuestra relación con los usuarios y al mismo tiempo como herramienta en Salesforce eventualmente vamos a ir agregando nuevas suites que nos permitan pues profesionalizar muchísimo más nuestras herramientas de marketing digital de servicio CRM etc. Ok muchísimas gracias Rodrigo por compartirlo y evidentemente a Tamarindo por el voto de confianza en nosotros ahí Miguel no sé si tú desde tu perspectiva y de tu rol quieras agregar algo a esto que comentó Rodrigo yo también Salesforce tengo un ratito de seguirlos y de conocerlos tengo muy buenas referencias de compañías que han implementado la herramienta y los resultados que les han dado entonces pues es ponernos al tú por tú con los jugadores nativos y de primer nivel y yo creo que los beneficios los vamos a ver en el cortísimo plazo seguramente sí sí muchas gracias Miguel Rodrigo comentaste algo que me gustó mucho y lo quiero rescatar para mi siguiente pregunta que es es una plataforma que si bien la pueden usar grandes empresas y tenemos clientes de muchos tamaños también se adecua a las necesidades de empresas que van iniciando no iniciando porque ustedes ya llevan bastantes años pero que están en un crecimiento acelerado ¿qué le podrían recomendar a ustedes a las empresas que van justamente iniciando en este proceso que están empezando a considerarlo o evaluarlo? yo creo que hay que estar muy abiertos en la etapa del research primero que nada digo como empresa identificar cuál es tu área de oportunidad en nuestro caso nosotros tenemos un enfoque muy fuerte en nuestro usuario toda nuestra experiencia de compra se ha ido desarrollando de la mano de nosotros ponernos en los zapatos del usuario escuchar mucho y recibir mucho feedback entonces esta parte era algo que a nosotros nos hacía falta en cuestión digital en toda la comunicación digital pre y post compra yo creo que algo que nos ayudó a nosotros es que estuvimos abiertos en la etapa de research entendimos que hay diferentes jugadores que son grandes que son pequeños que son chicos y medianos y la verdad es que lo que nos gustó es que encontramos una herramienta que de cierta manera está democratizando esta tecnología como mencionamos anteriormente podemos usar el mismo tipo de tecnología que usan empresas de mucho mayor tamaño y sí mi recomendación personal es estar muy abiertos a las diferentes opciones entender bien cuál es tu problema para que con eso puedas definir el objetivo que quieres conseguir con esta nueva herramienta es muy fácil perderte con diferentes herramientas de tecnología y tener todo a la vanguardia y al final de cuentas no saberla manejar yo creo que este es un juego también de paciencia en el que tienes que ir poco a poco aprendiendo a usar estas herramientas por naturaleza los equipos van cambiando las estructuras de las empresas van a ir cambiando van a ir migrando para o generar nuevas posiciones que puedan especializarse en ese tipo de herramientas para acelerar el crecimiento y el aprendizaje de las empresas entonces yo creo que hacia grandes rasgos mi recomendación es hagan un buen research encuentren cuál es el problema de ustedes pónganlo en un objetivo y en base a eso yo creo que va a ser muchísimo más fácil esta etapa de exploración Perfecto Rodrigo clarísima la recomendación de tu lado Miguel ¿qué les podría recomendar? Pues mira agregando y complementando lo que está diciendo Rodrigo en términos de research nosotros también estamos implementando el CRM en la empresa entonces siempre en este tipo de sistemas que es un punta de lanza en la industria estar muy abiertos a adoptar las mejores prácticas que los mismos sistemas ofrecen es como cuando estás implementando un ERP y dices que siempre lo he hecho así de esta manera y me ha funcionado hoy pero pues tal vez hay mejores cosas en el mercado tal vez hay mejores cosas para llegarle al cliente para darle un seguimiento para que el cliente tenga una respuesta personalizada una respuesta adecuada entonces luego quitarnos un poquito este chalejo de fuerza que no nos permite seguir avanzando por temas más de paradigmas que tenemos internamente y decir bueno pues alguien malo está haciendo y está trayendo una buena práctica pues vamos a usarla y vamos a implementarla esto requiere como siempre un cambio de cultura en la gente hay que estar arriba de la gente que vean los beneficios y cuando esto se ve pues se compra de manera sola de manera interna entonces bueno estar abiertos esa sería mi mi recomendación perfecto perfecto Miguel bueno pues yo les agradezco muchísimo evidentemente el voto de confianza con CELOS vamos a seguir trabajando juntos y seguramente encontraremos nuevos foros para seguir compartiendo con nuestros demás clientes y prospectos cómo va Tamarindo cómo van los resultados de este proyecto que al final creo que es un proyecto vivo es un proyecto que siempre va a estar evolucionando y que como decía Rodrigo el cliente siempre está cambiando entonces tendrá que adaptarse la tecnología a estas mejores prácticas a estos nuevos requerimientos del mercado Miguel, Rodrigo les agradezco muchísimo su participación y bueno pues avanzamos Miguel con la siguiente parte de la agenda gracias gracias por la invitación buen día gracias a ustedes muchas gracias Miguel, Rodrigo y por por el comentario creo que es de de mucho valor lo que estamos viendo y vamos a presentarles algo rápido de la parte de marketing cloud de cómo se ve este tipo de soluciones y cómo se trabaja para hacer automatizaciones creo que esto va a ayudar bastante a tener este este preámbulo también comentarles al final vamos a hacer ahí un pequeño concurso que vamos a apoyarlos en hacer un discovery y un análisis total de lo que nosotros vamos a requerir como parte bueno que ustedes pueden requerir como parte de una estrategia digital y una estrategia también ligada a la plataforma antes que nada compartirles que la plataforma de marketing cloud es una herramienta hecha para gente de marketing no requerimos pues nada de conocimiento de código vamos a tener esta información para que cualquiera de nosotros y de nuestro equipo tanto a nivel de edición generación en la parte de estrategia pueda trabajar en la plataforma sin ningún problema compartirles que podemos generar también tanto envíos de mensajes de correo electrónico podemos hacer envíos de mensajes de whatsapp podemos hacer envíos también tanto a nivel de sms como mobile push que va a permitir tener ese nivel de comunicación con con la empresa también podemos generar la landing page donde la que ustedes me están viendo actualmente la pantalla podemos ver una landing page que podemos estar generando en la solución que pueden ser 100% específicas pueden ser 100% adecuadas simplemente yo voy a llenar aquí mi información voy a colocar aquí mis datos y en este caso vamos a hablar sobre pues digamos alguna compra que todos nosotros pues hemos realizado que es una compra de un teléfono celular sabemos como los teléfonos celulares también siendo ya también una inversión fuerte en cada uno de los canales tenemos que ser 100% claros en tener ese nivel de análisis dentro de la plataforma digamos yo tengo la información y uno de los puntos importantes que vamos a ver es número uno todo está conectado no necesitamos bajar un excel subir un excel sino de manera automática esta información que viene de la landing page la podemos colocar sin ningún problema y empezar a generar ese tipo de interacciones además sé que podemos conectar también nuestras campañas hablemos en la parte de Facebook hablemos un poco en Google para tener estos analíticos seguimientos y también podemos crear esas famosas estrategias de armar ahora ¿qué pasa el día de mañana? resulta que pues Miguel acaba de llenar sus datos y vamos a empezar a identificar la plataforma tiene como parte inicial algo que nosotros llamamos divisiones de acciones estas divisiones y si lo vemos aquí en la pantalla son como diagramas de bloco donde dependiendo la necesidad de cliente o el tipo de información yo le voy a otorgar ese tipo de datos por ejemplo número uno yo detecto que a este nivel de alcance resulta que Miguel pues dos queremos saber si es un distribuidor o es una persona que quiere comprar un teléfono como cliente final ¿no? entonces podemos empezar a coordinar ese tipo de comunicación mandar los datos que el cliente requiera no lo que nosotros queremos enviarlo por ejemplo si hizo elección de un iPhone si hizo la elección de un Xiaomi si hizo la elección de alguno de estos tipos de información yo lo puedo empezar a generar y tener este datos de esta información de datos ¿no? pues solamente la información que nosotros vamos detectando también me va a permitir tener ciertas acciones donde yo pueda generar estas plantillas de correo electrónico sin la necesidad de código entonces yo puedo hacer mucho más rápido el proceso es decir oye yo identifico que llega un prospecto en mi sitio web yo puedo identificar si a lo mejor hizo la elección de un Samsung si hizo la elección a lo mejor de un Xiaomi de un iPhone ¿por qué? porque la herramienta nos va a permitir utilizar contenidos dinámicos estos contenidos dinámicos pueden ser hasta de dos vías ¿no? por ejemplo si cada quien elige cierta información a todos nos tiene que llegar de manera personalizada pero podríamos llegar a llegar a un nivel donde a lo mejor el cliente no necesitamos que nos manden información sino podemos hacer un tracking de todo lo que está haciendo dentro de nuestro sitio e indagar y decir oye mira yo detecto que Miguel está viendo un nuevo iPhone pues voy a empezar a mandarle información que nos permite tener ese seguimiento ¿no? algo que conocemos actualmente que puede ser un tema de programática podríamos llegar a hacer algo similar directamente en la parte de nuestro sitio web conectada con la parte de marketing cloud ¿no? la herramienta no solamente nos va a permitir reitero crear ese tipo de plantillas personalizar ese tipo de información sino también como les comentaba y vamos ligados a una inteligencia artificial esa inteligencia artificial se llama Einstein y lo que nos va a ayudar a generar es a lo mejor hacer recomendaciones específicas de compra yo por ejemplo detecto que va a comprar un teléfono y decir oye y si una vez me compras también los audífonos ¿cómo lo podemos detectar justamente con temas de recomendaciones la plataforma nos va a permitir generar tanto recomendaciones a nivel web como a nivel de email es decir a nivel web le va a mostrar la información que el cliente está viendo en el sitio y de repente vamos a decir oye ¿por qué a mí me aparece un iPhone y a Diana por ejemplo le aparece un Samsung porque estamos viendo cosas totalmente diferentes dentro del sitio y la herramienta lo detecta ¿no? asimismo la plataforma va a detectar que toda esta información que está generando puedes empezar a hacerle recomendaciones con base al producto que se está comprando ¿no? en este caso los audífonos a lo mejor está comprando algo referente a su cargador oye mira pues te dejo una descarga inalámbrica compra de una vez el cargador ¿no? todo este tipo de acciones las podemos empezar a segmentar y también nos va a dar una opción que para mí me agrada bastante que es colocar formularios dentro de nuestras propias pantillas es decir no necesito salir a darle un clic y entrar a una encuesta de manera automática sino directamente desde mi cantidad de correo electrónico simplemente lo detecto lo coloco le doy en este caso te voy a dar tres estrellas y ese es el producto tardó en llegar y este tipo de información yo podría generar no solamente para temas de reviews como estamos viendo actualmente sino podría generar encuestas que sean de satisfacción encuestas para conocer más nuestra audiencia encuestas para generar un tema mucho más específico y tener toda la relación de manera automática con el usuario así mismo vamos a empezar a generar estos flujos interactivos que reitero cumplimos con esta parte de automatizar todos estos flujos que pueden ser guiados como un carrito abandonado un tema de bienvenida por ejemplo hasta envíos de cumpleaños funciona bastante cuando hacemos planes de la altad para darle seguimiento a cuántos puntos tienen si tienen algún otro beneficio si tienen algún descuento en especial etcétera toda esta información la vamos a ir detectando también la plataforma identifica por ciertas acciones decir oye te voy a dar dos días casi para que leas y veas el mensaje que te estoy enviando sin dado caso detecto que el correo electrónico no es la función específica simplemente arrastro y le podrá colocar oye mandalo un mensaje de whatsapp ¿no? a lo mejor ese mensaje de whatsapp es como un recordatorio un tema promocional pero que pasa el día de mañana cuando a lo mejor las personas no se están activando como queramos la herramienta permite también generar algo de remarketing que básicamente es buscar a nuestros clientes en otros canales que en este caso puede ser canales cerrados como facebook como la parte de google la parte también a lo mejor de linkedin y empezar a mandar comunicación de manera específica que es donde de repente todos hemos escuchado el de oye es que mi teléfono me escucha ¿no? es que mi teléfono sabe lo que estoy haciendo entonces la herramienta permite también un tracking de si yo ya tengo tu información y empiezo a buscar en todos los medios digitales quién eres y a lo mejor en la parte de mi base de datos eres Miguel Jaso pero a lo mejor en facebook eres Miguel.jaso Moreno por ejemplo ¿no? entonces yo puedo empezar a captar esta información y darle todos estos puntos claves para decir oye mira hoy en la noche creaste de mandarme a lo mejor un comentario mandar mi información y se te olvidó vas a estar navegando en tus redes sociales y te va a aparecer una publicación de este estilo directamente en tu teléfono ¿no? o a lo mejor cuando estás en tu computadora navegando en facebook que lo que va a hacer es generar un tema de remarketing donde a lo mejor a cada quien le pueda por hacer diferente digamos a lo mejor a mí me aparece el iphone a lo mejor a él le aparece el xiaomi a lo mejor a cuál aparece el teléfono de samsung dependiendo de la información y puede empezar a generar ese tipo de remarketing ¿no? la verdad funciona bastante incrementa este punch que tenemos a nivel digital y todo esto va conectado tanto a una herramienta que podamos generar a nivel de srm para mandarle la información y tener una gestión total o nos podemos conectar a otro tipo de sistemas como un punto de venta a lo mejor podríamos hablarlo que al momento que se está generando la compra directamente en un establecimiento tomar la información y mandar los datos de manera automática ¿no? posteriormente la herramienta nos va a permitir no solamente crear flujos de marketing sino también a lo mejor flujos de seguimiento en cada uno de los procesos reitero no me gustaría como meter mucho detalle porque nos podemos llevar aquí bastante bastante tiempo hablando pero también comentarles que tenemos una opción que esto es parte de redes sociales y que es lo que están escuchando a nivel general sobre nosotros ¿no? esto nos va a ayudar bastante en distintas vías nuestras vías van a ser tanto que están hablando de nuestra marca dentro y fuera de nuestras redes sociales cómo nos están buscando qué están buscando también qué puede estar haciendo la competencia para captar ese tipo de información y yo podría empezar a tener este tipo de reportes ¿no? del lado izquierdo conocer toda la parte del timeline que se está generando que aquí vemos algo muy general como las palabras Xiaomi la parte de Samsung la parte de iPhone donde podemos identificar todo lo que habla ¿no? en temas de información y esto nos va a dar como dos opciones específicas ¿no? por ejemplo de entrada yo veo que iPhone y Xiaomi son las palabras más buscadas porque el primero en tamaño entre más grande la letra es el número de información que se está captando veo que son los puntos más importantes podría tener de la izquierda el timeline para revisar cómo se ve todo este tipo de información todo este tipo de datos y no solamente voy a obtener información de redes sociales sino temas de foros voy a conocer información también en algunos blogs en temas de algunos reviews específicamente en el mercado libre información como noticias comentarios imágenes etcétera es decir no solamente voy a hacer de manera específica Facebook Twitter o LinkedIn puedo captar esta información también tener el tema de influencers sabemos que todos vivimos en una etapa de como dirán influenciadores donde la información va ligada a dos cosas ¿no? que pasa se hablan de manera positiva o negativa se hablan de manera positiva como me subo este tren para sacarle provecho y se hablan de manera negativa como tratarlos de bajar y tener ese nivel de interacción posteriormente identificar cuál es el modelo de opinión si están hablando bien o mal de nosotros es parte importantísima y también los lugares en donde están hablando de este tema ¿no? como lo dejo muy abierto aquí aparece México España Japón creo que hasta Tónganos aparece por aquí y los idiomas y esto lo podemos empezar a identificar y asegurar mucho más específico ¿no? reitero esto con gusto lo podemos validar posteriormente pero la intención es que ustedes vean que cubrimos toda esta parte del proceso de marketing ¿no? ¿qué es lo que están hablando? ¿cómo puedo contestarles directamente a los usuarios? es decir si a lo mejor es alguna queja o algún tema este de cliente yo puedo tener esta información y contestarle directamente la solución y decir oye ¿cómo te puedo ayudar? esto ayuda bastante para que tu mente ya tenga todo claro y todo 100% en lista y posteriormente de estos datos empezar a tener un track y empezar a tomar decisiones ¿no? entonces reitero nos podemos llevar un poquito más de tiempo hasta aquí vamos a dejar la parte de demostración vamos a pasar a una parte de preguntas y respuestas y terminamos también con una pequeña acción que tenemos ahí con un concurso para que ustedes puedan ganarse ahí unas tarjetas de Amazon y también un asesmen por parte de nosotros y estamos apoyándolos en tema de información veo que ya tenemos aquí una pregunta y la pregunta es ¿cómo implementar esta estrategia 360 cuando no tienes claridad de tu estrategia digital? nosotros estamos implementando ahora Salesforce pero tengo muchísimas dudas creo que es una excelente pregunta en tema de información creo que la parte primordial cuando estamos buscando esta estrategia 360 es empezar a adecuar el famoso back to the basics ¿no? antes de entrarnos a un tema digital empezar a revisar internamente nuestra propia base de datos saber cómo estamos trabajando cómo estamos segmentados y de ahí empezar a partir si algo tenemos alguna desconexión interna ¿no? por ejemplo veo que ya están en esta etapa de Salesforce identificar si Salesforce va a ser la herramienta que nos va que va a centralizar todo ese tipo de información y de ahí empezar a revisar de dónde va a captar todos estos datos ¿no? que puede venir de un DRAP de un punto de venta etcétera y empezar a generar ya el match con información específica más que más que hablar de una estrategia digital ese te puedo decir que va a ser el resultado de todo este tipo de información en cuanto tú tengas centralizado de dónde vienen tus datos quiénes son tus clientes y cómo se puede generar ahora sí podríamos entrar en una estrategia digital y decir oye con base a todo el análisis requerimiento y datos que estoy revisando dentro de mi CRM yo identifico que mi estrategia puede ir ligada a lo mejor algo más del INCH por ejemplo estoy hablando de la AI ¿no? pero este tipo de información reitero antes de entrar es un análisis previo yo siempre he mencionado si tenemos desconexión o de repente tienes un super Excel o todo todo tiene que suceder combinando bastantes datos básicos que podrás tener en cuestión de segundos creo que es importante primero segmentarlos y posteriormente empezar a identificar hacia dónde vamos y cómo queremos que se genere ese tipo de estrategia ¿no? pero igual con gusto Ana Paula podemos tener más adelante una plática y ver cómo te podamos ayudar y dar algunos consejos durante este tiempo que están en la implementación y que puedan estar generando ¿no? no sé si también haya otra pregunta dentro del del ecosistema aquí viene Samira Gil una vez primero que nada muchas gracias por toda la plática de mucho valor para nosotros los que estamos en esta área mi pregunta ¿cómo implementar un e-commerce con una plataforma así como la que la que se utilizan en casos cuando lo que se venden son servicios y son hechos a la medida? creo que es parte importante les puedo compartir solamente un par de casos nos ha tocado trabajar un modelo no tanto quisiera llamarlo como un e-commerce sino un modelo mucho más digitalizado en tema de venta y más que a lo mejor implementar un e-commerce es importante identificar por ejemplo volúmenes especiales o una estrategia mucho más específica a captar el detalle que requerimos para generar ese tipo de servicio ¿qué hemos hecho? algunas recomendaciones muy generales si quieren automatizar lo más que se pueda en este nivel de información dentro del mismo sitio web y dentro a lo mejor de los mismos e-commerce empezar a generar como filtrados de preguntas específicas para generar un servicio especial ¿no? muy similar a lo mejor si ustedes lo han vivido en temas de seguros donde yo podría identificar qué tipo cómo voy coordinando mi seguro y qué quiero quitar y qué no la quiero quitar hablando de un cotizador digamos a nivel general y de ahí empezar a captar ese tipo de información si requerimos otro nivel de servicios digo hay casos muy específicos como un tipo un demis digamoslo así es un ejemplo muy muy burdo pero funciona donde ustedes pueden tener todo este tipo de información llevarla digamos a nivel web pero reitero cuando hablamos de servicios creo que es importante identificar qué tipo de servicio ¿no? digo porque te podemos dar ciertas respuestas pero te podemos hablar cotizadores podemos hablar de un levantamiento previo a nivel digital o podríamos hablar hasta temas específicos de decir oye en qué momento podríamos empezar a hacer esto como empaquetados empezarlos a lanzar ¿no? pero creo que es muy buena muy buen punto no sé si igual Juan quieres añadir algo pero creo que hasta este nivel es muy buen muy buen área de la oportunidad sí Mike creo que es una pregunta súper interesante esta que nos hace Samira el tema de los servicios en e-commerce recordemos que el e-commerce no es solamente el hecho de transaccionar o terminar la compra por la página recordemos que el e-commerce es nuestro nuestro escaparate digital y es donde podemos ofrecer ahí mucha información creo que cobra relevancia aunque no puedas terminar la compra ahí el hecho de ofrecer los precios online el hecho de hablar de cuáles a lo mejor paquetizar servicios el hecho de tener a lo mejor las reseñas de otros clientes casos de éxito creo que todo esto te puede ayudar a crear una estrategia de e-commerce crear a lo mejor un apartado crear a lo mejor una cita con tu cliente entiendo por la pregunta que nos comenta que son servicios a la medida a lo que ella se dedica entonces bueno creo que puede ser una buena estrategia todo el contenido que pongas en esa página que haga que tus clientes volteen a verte y confíen en ti para poder tener esa cotización y esa propuesta de un servicio súper específico espero haber complementado la pregunta Mike perfecto aquí hay otra pregunta que nos da Elisa nos menciona ¿tienen casos de éxito o algún ejemplo de cómo ayudó en estrategia durante la pandemia con Marketing Cloud específicamente en Giro Real Estate? con mucho orgullo te puede decir si tenemos bastantes de hecho dentro de de lo voy a hablar como Cloudco y como Salesforce dentro de Cloudco tenemos una área especializada en la parte de Real Estate básicamente trabajamos muy a la parte tanto a nivel de marketing como a nivel del CRM un acelerador que tenemos y hemos tenido bastantes casos por ejemplo tenemos un par de clientes en se está yendo en Mérida especialmente donde hicieron un traslado de información donde decir oye quiero mandar comunicación para empezar a actuar con todos estos usuarios y tenemos bastantes métricas te puedo mencionar ahí uno específico que nos lo dijo el director de marketing oye yo vendí un departamento con una campaña que hicimos con ustedes a nivel de marketing y se pagó digamos la implementación de ahí en fuera lo demás es ganancia pero ahí lo que tratamos de hacer Elise con gusto te los puedo compartir ahorita por tema del foro de información no te podrá pasar ese nivel de detalle de quiénes son esas cuentas pero podamos buscarte de manera específica y tener esa plática para decirte cómo se puede trabajar y el acelerador que tenemos a nivel de marketing el tema de este proceso pero mucho fue también cambiar un poquito el speech y ligar tanto el tema comercial como todo este nivel de estrategia de seguimiento cómo puedo empezar a mandar información en cada uno de los modelos y procesos y a lo mejor es un tema de close pero si te puedo decir mínimo de nosotros del lado de Cloud durante el último año en los últimos dos años tenemos cinco casos que te podemos recomendar este en dado caso hasta acercarte a la persona que te cuente la experiencia que han tenido pero con gusto te buscamos a detalle no sé si hay ya otra otra pregunta y ya estamos robando un poquito más del tiempo que les queremos compartir no sé si tengan alguna otra que aparezca creo que ya son todas vamos a hacer un pequeño para concluir justamente esta sesión primero les agradecemos muchísimo el tiempo que nos están otorgando les voy a compartir una pequeña liga para básicamente tener información específica sobre un ejercicio que vamos a hacer no sé si todos estén ahí en el mismo canal pero vamos a compartirles los datos no sé Ari si nos quieres compartir ahí la información o quieres que lo muestre acá entonces voy un segundito porque se me cerró mi mi pestaña no sé Juan si quieres comentar algo por lo mientras voy a dejarles aquí rápido nuestros contactos que parte importantísima este tipo de información que le estamos compartiendo es básicamente lo que esperamos nosotros en cómo podemos apoyarlos en este pequeño ejercicio que les pedimos aquí un par de minutitos me gustaría compartirles que estaremos apoyándolos en un análisis específico de cada uno de su situación decirles cuáles son algunas recomendaciones que nosotros vemos viable para generar este tipo de datos y posteriormente pues a lo mejor si usted lo ve enviable cómo podemos avanzar en un tema de un trabajo en conjunto ¿no? Antes que nada no sé Juan si quieres comentar algo para ir cerrando No, en mi parte Mike primero agradecerles a todos el tiempo de haber participado con nosotros quédense esta actividad que tenemos preparada porque bueno pueden ganarse estas Amazon Gifts Cards y sobre todo que sigamos la conversación que no quede en esta plática por favor ahí nos ponemos a sus órdenes Miguel y yo para poder platicar con ustedes apoyarlos a través de nuestros equipos con la creación de esta estrategia creo que la pregunta que hacían es fundamental el tener clara la estrategia pero siempre tomando en cuenta que las estrategias de relacionamiento con clientes son súper dinámicas no es retomando aquí un ejemplo que da Miguel sobre la implementación de un RP normalmente un RP tienes ya un proceso muy definido lo implementas y se cumple los proyectos de implementación de tecnología hacia la experiencia del cliente siempre van cambiando siempre van variando los clientes van pidiendo nuevas funcionalidades nuevas cosas entonces pues con todo el gusto a través de Cloudboy y como Salesforce podemos apoyarlos a compartirles estas mejores prácticas que hemos visto con otros clientes y bueno pues que puedan tomar algunas de estas para complementar la estrategia de sus compañías muchísimas gracias Mike y bueno ya nada más para ir terminando les vamos a compartir esto si pueden entrar a parte de www.cahud.es